¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos a la parte número 3 de Mega Man 5 para NES! El día de hoy vamos a terminar con los Robot Masters originales, ya derrotamos a 6 de los 8. Y el siguiente, si no me equivoco, es Starman, porque tengo que usar el poder de Waveman en contra de él. El día de hoy la idea es terminar con estos dos jefes y ojalá hacer una etapa, y en el caso más optimista de todos hacer una segunda etapa dentro del castillo de Protoman, que es lo que se supone que viene a continuación. Spoilers. Yo adelanto este tipo de información en cierta forma porque... Es difícil pensar que alguien no juegue o no haya jugado Mega Man. Bueno, en realidad eso es bastante más común de lo que uno piensa, el hecho de que la gente no quiera jugar Mega Man, porque lo encuentro muy difícil. Ese también fue mi pensamiento al principio, hasta que, bueno, había tantos Mega Man que me entusiasmó la idea de jugar uno por uno y terminarlos. Y así fue. No pasó demasiado tiempo hasta que me volví relativamente bueno en el juego. Claro, mucha gente dice, la gente en general, es difícil que no haya jugado Zelda, que no haya jugado Metroid. Por ejemplo, o ciertos juegos o series en particular. Da lo mismo que me haya muerto. Creo que llegué al checkpoint. Creo. Me parece que estaba justo antes exactamente aquí. Decía, bueno, en el caso de Metroid, yo recién lo empecé a jugar como en 2012. No sé qué va pasando acá. Estoy concentrándome solo en hablar y no en hablar y jugar, que se supone que es la idea. Tengo la cantidad por defecto, tuve que poner password de nuevo. Por tanto, perdí todo mi estanque de energía y todas las nueve vías que tenía en su momento. Lo cual no me preocupa demasiado porque sé que las voy a poder recuperar. No solo las vías. Y además las vías no son importantes. Yo creo que lo más importante a recuperar en este caso sería el tanque de energía. O los tanques. Ojalá tener cuatro o cinco ya para el final del juego. Lo cual se pueden obtener durante las etapas venideras. Sí, la gente da por supuesto que la gente debiese haber jugado ciertas series, ciertos títulos en particular. Alguna vez en su vida. La verdad que no fue mi caso, no ha sido mi caso. Muchos juegos que simplemente he ignorado o bien he jugado, pero muchísimos años más tarde de su fecha de lanzamiento. Y no solamente eso, sino que pasaron por lo menos 20 años desde entonces. Como te digo, en el caso de Metroid jugué los de Game Boy Advance, jugué Super Metroid también. Pero recién hace un par de años que los jugué, los terminé. Y como que le empecé a agarrar el gustito en esos juegos. Entonces por tanto no doy por supuesto en el caso de Mega Man lo mismo, digamos. Que la gente debiese saber qué enemigo viene a continuación, qué jefe se supone que viene. Pero de cierta forma uno asume que sabe más o menos con quién nos vamos a ir enfrentando. Cuando era niño, solía esperar hasta que Starman lanzara su escudo y recién atacar con el poder de Wave Man. Pero como pueden ver, o como pudieron ver, es bastante más fácil de lo que uno cree. Simplemente basta con disparar el poder y va a atravesar el escudo, así como el enemigo también. Con el video de hoy estamos empezando una nueva semana de videos en español. Bueno, de videos en inglés. Como saben estoy haciendo múltiples proyectos. Estoy haciendo un proyecto en este canal, Gun, el juego de PlayStation 2. Que también salió para PC, pero decidí hacer la versión de PlayStation 2. Estoy haciendo un replay en el otro canal de Bomberman 94 para TurboGrafx. Estoy haciendo un playthrough de Metal Gear Rising Revengeance en el Xbox 360. También en el canal secundario. En el canal terciario, digámoslo. Bueno, lo llamo The Third, el tercero. Así como el título de Saints Row. Claro está, en homenaje a eso si se quiere. Estoy haciendo Dead Rising Chop Until You Drop para Nintendo Wii. Estoy haciendo una recapitulación en caso que la gente no sepa los distintos canales. Como saben todos los links a los canales están en el perfil del canal y también en la descripción de cada video. La mayoría de ellos por lo menos. Seguramente en este van a aparecer esos links también. Creo que había recuperado una vida extra, no extra vida. Mucho inglés. Y ya llevamos 5. Ya habíamos empezado con 3, después perdimos... O empezamos con 4, después perdimos 2 al hilo. Y ya las recuperamos. Otra más. 3 vidas en una misma etapa. Ni siquiera me sorprende. Ahora, lo que sí me sorprende es que las haya obtenido tan rápido una detrás de otra. Como les digo, 3 prácticamente en la primera mitad de una etapa. No sé si técnicamente ya llegué a la segunda mitad acá. Esta otra muy buena pieza musical. Oh, no te puedo creer. Nunca me había perdido esa letra. Ahí sí. Creo que la anterior la había agarrado. Estaba como en un sitio medio complicado. Entre medio de espinas o rodeado de espinas. Y con esta ya tenemos beat. Uno automáticamente obtiene beat. No tiene que esperar a terminar la etapa para poder desbloquearlo. Como ya les había contado, la función de beat se limita a rescatarte de los precipicios. Y con una suerte de debilidad. Digo suerte de debilidad porque en realidad simplemente lo ataca a distancia. Pero en sí no le causa más daño de lo que cualquier otro proyectil pudiese darle. Pero sí tiene mayor alcance. Y por lo tanto uno podría perder menos tiempo peleando contra Dr. Wild. Spoilers de nuevo. Bueno, aquí tengo que usar el escudo de Starman. ¿Cuál se llama? Starcrash. Que uno me imagino que lo traduciría como choque de estrellas. En cierta forma cobra sentido. Y uno tiene que mantener distancia precisamente lo que no estaba haciendo. Pero da lo mismo porque estaba por terminar la pelea. Y como se dan cuenta en 5 minutos aproximadamente. Un poco más, tal vez 6, digámoslo. Ya pasé a los dos jefes. Por lo tanto podemos perfectamente hacer una etapa más. Si es que en una segunda. Permiso, voy a... Beber. Coca-Cola Light. Ahora se me pregunta por qué tomo Coca-Cola Light y no otra. No la normal, por ejemplo. No tiene que ver necesariamente con el peso. O sea, es un... Es un plus, ¿cómo se le llama? Es un plus. Castillo de Proto Man, entonces. Ese es sabor. Yo comparo los sabores de las distintas Coca-Colas. Aquí tenemos Coca-Cola Normal, Coca-Cola Zero. Pero Coca-Cola Light y Coca-Cola Life. Un asco por lo demás. Pero sí, prefiero la Life por un tema de sabor. Nada más. Este probablemente es mi tema favorito. De las etapas como tal. Había mencionado que también el tema de los créditos es buenísimo. Probablemente ahí me quede callado y simplemente les diga... Me despide, les diga chao. O sea, apenas termine el juego y después mutee el micrófono y desaparezca. Para solamente escuchar la música. No para que ustedes la escuchen, sino que para que yo la escuche también. No se lo había comentado anteriormente. Este tigre puede ser bastante molesto si es que uno no le dispara con el Mega Buster. Aquí se vuelve más bien obligatorio usar ese Mega Buster. Podemos hacer que el enemigo caiga cuando estemos en el medio del aire. Así que por tanto no es necesario estar en la otra plataforma para hacer eso. ¿Dónde está el Coil? No sé si se han fijado. El Rush Coil en este juego es distinto a lo demás. Simplemente distinto. No voy a decir ni mejor ni peor. Simplemente el diseño cambia. Le darse un experimento que por ahí no gustó. Y lo más probable es que lo hayan vuelto a la normalidad desde Mega Man 6 en adelante. De hecho lo van a ver o si ustedes juegan Mega Man 6 o si bien ustedes ya lo saben de antemano. Porque son Mega Man Nerds así como yo también lo soy. Sabrán que Rush... Este Rush Coil es como debo de despedida en definitiva. Aquí podría usar el Arrow. El Super Arrow. La Super Flecha que la obtuve. No sé si... Me parece que es la primera etapa. No estoy seguro. Necesito tanques. Necesito tanques. Me parece que si no en esta etapa, en la próxima seguramente voy a poder obtener un tanque. Me parece que es la próxima. Slow Down. Hermoso Slow Down. Que a veces facilita la vida. Llega a la segunda mitad de la etapa. Como saben, a este personaje se le puede destruir disparándole a ese núcleo verde que tiene la cabeza. Bueno, obviamente uno puede hacer algún tipo de debilidad. Aquí voy a tratar de aprender. Aquí voy a tratar de aprenderme. Esto es un... Menos... Creo que el siguiente. Aquí estamos. El próximo no me voy a molestar. Creo que puedo usar el Rush Coil sin problemas acá. Creo que, de hecho, nunca en la vida he pasado, digamos... O he usado los... Los bloques que desaparecen. O pasar esa parte de manera legítima, si se quiera. Normal. Y llegamos al jefe. Así como vamos. Sí, definitivamente voy a jugar a... Otra etapa más. Una cuarta etapa. Se supone que esta serie de jefes que aparecen en el castillo de Protoman se les conoce como Darkman. O solamente el último que uno va a ir... Encontrando. En este caso una suerte de combinación entre todos estos... Distintos tipos de robots. Tanque, escudo, etc. Un montón de spoilers. Pero insisto, yo creo que muchos de ustedes ya han jugado a la saga Mega Man. Por tanto, no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Hablé como... 10 minutos de eso. Un poco menos, tal vez. No, de hecho, ni siquiera... Son recién 10 minutos desde que empezó el video. Así es que... Y perfectamente ellos pueden... Se les puede derrotar con una debilidad. Así como cualquier otro jefe. Pero no me he molestado. En el caso de los robots de Darkman, así como los robots de Dr. Wily. Y esto sí lo he mencionado en Playthroughs anteriores de Mega Man en español. Tienen todos debilidad. Pero la verdad que la mayoría de ellos simplemente yo no las sé. Nunca me he dedicado a investigar. Sí, en esta etapa de seguro va a tener un tanque de energía. Y voy a tratar de atraparlo porque no tengo ninguno. El tanque M. No me acordaba que estaba acá. O que había uno acá, se supone. ¿Bit sirve para eso o no? ¿Para obtener objetos? No, solo para atacar enemigos. ¿Qué se supone que puedo usar acá para eso? No recuerdo nunca haber podido pasar al otro lado a menos que me tenga que caer desde arriba. En fin, no me voy a hacer cagar la cabeza. Voy a tratar de... Eso sí, aquí no es posible. No se puede, digamos... O tú no puedes recargar toda tu energía de los poderes entre etapas. Ni en este castillo, ni en el Dr. Wily. Por lo tanto, uno tiene que ser previsor o bien recargar cada vez que se pueda. Esos ítems grandes precisamente son los que no debo desperdiciar. Pero a veces, por apuro, por ansiedad, por lo que sea. Simplemente uno no se toma el tiempo para recogerlos y pausar el juego y elegir el poder que uno quiera recargar. Si no me equivoco, este juego no tiene un Energy Balancer. Si ustedes recuerdan, el Energy Balancer tiene la función de recargar todos los poderes que estén bajos en energía sin necesidad. El Super Arrow creo que lo voy a hacer un par de veces más, así es que... Recargar toda la energía de los poderes sin necesidad de transformarse, sino que lo balancea. Por eso se llama Energy Balancer. A partir del hecho de que equilibra y reparte la energía de manera equitativa, si se quiere. Podría agarrar eso, pero la verdad que lo único que necesito recargar ahora es el Rush Coil. Y precisamente para agarrar eso de arriba necesitaría el Rush Coil. Si no me equivoco, aquí está el tanque de energía. No, está abajo. Qué pena. Qué pena mi vida. No me voy a molestar en agarrar ese poco de energía, porque probablemente me termine por matar. Y no voy a agarrar esa vida tampoco, porque insisto, las vidas son totalmente secundarias. Y no voy a agarrar esa vida, en mi opinión. Probablemente tampoco me voy a molestar con esta. Por tampoco me refiero. Se tigre siempre me pone nervioso. Creo que usted puede llegar al final de la etapa, a todo esto. A ver si puedo agarrar un poco de energía. ¡Nada! Usted ha ganado nada. Este jefe... Bueno, les mencioné, tiene una suerte de escudo que uno tiene... En algún momento tiene un flanco... Para poder dispararle. Y más o menos se mueve de la misma manera que la anterior. Como que se detiene cuando... Cuando cambia de posición. No quiero usar tanque de energía acá. Imposible, o sea... He terminado usando mucho... O sea, más de un tanque en estos... En estos jefes, pero... Dada las circunstancias... Yo preferiría perder vidas. Creo que esta es la primera vez que... Mato a este jefe con... Cierta facilidad. Siempre como que me complico mucho la vida. No me tomo el tiempo. No lo hago con paciencia. Y eso generalmente pasa cuando uno graba. Y ahora estoy grabando y me lo tomé, pero... Con la mayor tranquilidad del mundo. Lo más probable es que algo me esté pasando. Algo malo, claro está. Bueno señores, lo vamos a dejar hasta acá. El próximo episodio vamos a terminar el castillo de Protoman. Sin duda alguna. Y vamos a empezar el castillo de Dr. Wily. De modo que... Ya para comienzos de la próxima semana... Lo más probable es que estemos terminando este juego. Gracias por ver el video. Comenten. Pónganle like si quieren. Comenten con sus amigos. Mejor no hagan nada de eso. No traigan gente acá. No traigan. Gracias por ver el video.